hola hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en el canal de diego noveno piso un saludo para todos los habitantes de este noveno piso y bueno hoy estamos aquí en la ruta vamos a hacer un vídeo no es tan normal que lo hagamos así pero vamos a intentar mostrarles a ustedes y hablar de una bicicleta en especial que ya conocen aquí este personaje hoy no está hoy está jugando en mi patio y estamos aquí en fusa vamos a la guaita no estamos en cajica pues hace casi un mes un mes yo les había preguntado sobre una bicicleta en instagram y pues pocos la conocían algunos sí por allá se habían visto y pues es esta señorita bicicleta esta belleza de bicicleta de la cual vamos a hablar un poquito dónde la consiguió qué componentes trae aquí empieza la me estoy quedando sin aire entonces estábamos a hacer ese pequeño rellón listo así más o menos en resumen que que trae la visión como la bueno en la bici como pueden ver en las imágenes de marca agr agr pues en fibra de carbono con un grupo ultegra sabrán que viene una relación en los piñones de 11 28 y en platos hasta viene un 50 34 los rines y vienen en aluminio pero el resto pues es desde el manilar hasta pues el sillín el que el caña la caña del sillín y el marco en fibra de carbono y vamos al comienzo estuvimos indagando como mucho le preguntamos mucha gente que sabía algo de esa gente algunas personas dicen que hay equipos de acá de colombia que han corrido carreras en esas bicicletas otra gente pues que es de dónde es que dicen originalmente es taiwanesa de taiwán entonces una persona muy cerca a mí me dijo también que había tenido compañeros de de pelotón de carrera que las utilizan y que eran muy buenas que eran muy guerreras como decimos acá en el país que muy guerreras de muy buena calidad que diferencia ha sentido usted con la que tenía evidentemente el cambio ha sido es brutal por decirlo de alguna manera tenía una gw flama en aluminio y cuando decidí comprar esta bici la verdad pensé que el cambio no iba a ser tan abrupto tan fuerte pero lleva aproximadamente un mes con la bici es como la cuarta vez que la que la saco evidentemente tanto para el plan como para los ascensos el cambio se siente muchísimo desde el peso de la bicicleta también pasando por el grupo ultegra que es demasiado suave es muy como coherente sea muy proporcional con el peso de la bicicleta y no se siente a veces uno como que le teme un poco a invertir un poco más a una bici por por pensar que no va a ser tanto el cambio pero en este caso yo sí lo he notado muchísimo cuánto está pensando esa cuando la compré sin los pedales porque venía sin pedales siete kilos seiscientos y la flama pesaba como nueve diez ya con los pedales me quedo más o menos pesando como ocho kilos cuatrocientos más o menos yo la verdad hasta el momento estoy muy contento con mi bici sin decir pues que que estoy en excelente forma porque estaba un poco quieto también lo sube el último mes sobre todo y pues si este plus del de tener una bici de estas características realmente es clave lo que pasó digamos cuando yo también cambié la mtv también pasó a carbono en la mtv pues que todo el mundo me dice nada que eso eso no va a sentir la diferencia que eso es más gastar plata que lo que tiene usted que bajar es de peso y obviamente sí pero usted al momento de montarse en una bicicleta y hacer sus primeros recorridos se da cuenta de que el cambio es total de que si usted tiene mucha potencia de sus piernas tienen mucha fuerza en las piernas obviamente en una bicicleta de carbono esa potencia usted la va a poner ahí y obviamente va a volar entonces bueno vamos a empezar ahorita el descenso y entonces ahí la tienen la AGR aclarando que no nos están pagando ni recibimos descuentos especiales por la compra de cita por hacer este vídeo nada de eso esto sencillamente lo estamos haciendo y decidimos hacerlo entre los dos porque averiguamos mucho y no encontramos información de estas bicicletas y vamos a dejar pues el contacto de la cuenta en instagram donde las pueden buscar las pueden consultar pueden evaluar precios varía el precio de acuerdo al grupo ahí la tienen voy a ver si me monto un momentico a ver qué sensaciones también siento es una bicicleta estéticamente es muy muy bonita a mí la verdad me gusta tiene un corte muy aerodinámico pero no quiere decir que sea solamente para planear es híbrida ese fue exacto unos aspectos pues que me comentó de las características que me comentó la persona de la tienda que pues donde adquirí la bici que ustedes saben que hay unas bicis especiales para el tema de planear para el para esplintar y otras para el tema de los escaladores me comentaba que ésta tiene pues un diseño híbrido que funciona tanto para el tema el plan como para pues para escalar otro día más aquí en el noveno piso todavía vamos a seguirles aquí mostrando la bici del primo una semanita bastante ocupada no pudimos terminar el vídeo pero dijimos vamos a hacer una vuelta larga un fondito buscar 100 kilómetros para seguir hablando de la bici vamos por carreteras que por aquí si no vamos a grabar porque hay bastante tráfico pesado y más adelante entonces damos conclusiones de garantías de experiencia y bueno primo entonces ya para concluir ahí el tema de la bici le hablemos de que garantías hay digamos porque la duda del marco y todo eso siempre genera mucha mucha duda el tema garantías por el tema del valor entonces garantías y cómo fue el tema de digamos de dónde se la mandaron y si llegó bien cómo fue el proceso como de así como que dice de compra digamos que al comienzo un poco la desconfianza fue porque esta tienda pues está en medellín y yo resido en cajicá que siempre uno cuando quiera adquirir algún producto sea el que sea pues uno siempre quiere primero verlo y probarlo antes de realizar la compra y esta era pues mi duda de que me enviaban las fotos estaba todo pues el contenido en instagram de las fotos de las bicis pero pues no más allá de eso entonces pues él me envió muchas fotos y demás ya cuando averiguamos lo poco que se pudo sobre la bici y decidí hacer la compra pues la persona que me la vendió en la tienda así pues la verdad muy amablemente me cuando decidí hacer la compra me hizo vídeos me envió fotos de cuando estaban armando la bici el envío me lo hicieron por por una una empresa envía y pues la verdad también tenía un poco de preocupación de la forma en que la enviaban porque pues a veces uno cuando son este tipo de productos tan delicados las empresas o las sí las empresas de los envíos no son cuidadosos con este tema si hay algo que como dicen vulgarmente a lo que como caiga y pues afortunadamente si el proceso de envío fue bien fue satisfactorio en la bicicleta cuando llegó la revisé detalladamente llegó sin ningún rayón llegó en muy buen estado y y que y pues otra cosa importante es que el envío pues lo cubrían ellos en cuanto a la garantía el marco viene con una garantía de por vida obviamente pues por defectos de fábrica o que le llega a pasar algo el marco obviamente no no incluye el tema de caídas y de pronto se parta o de mal manejo técnico eso me decía que hay personas que no saben cómo manejar el tema del carbono desde los mantenimientos y los componentes chimano tiene una garantía por 12 meses el vídeo lo hacemos con esa intención de que tengan más o menos una referencia porque nosotros intentamos buscar muchos vídeos mucha información muy poco encontramos la verdad aprovechemos hagamos el vídeo para que pronto si usted está interesado en comprar una bicicleta en carbono que sea que pronto se adapte a su presupuesto porque hay que decir lo que las bicis que vienen con este grupo y son en carbono son mucho más costosísimas esta es una cicla que puede ser asequible para quizá para muchos que tengan la facilidad de comprarla y pues ha salido bueno hasta el momento súper contento vamos a hacer el recorrido aquí yo lo voy a probar un poquito a ver cómo me siento yo en esa bicicleta también y listo vámonos entonces porque se puso a lloviznal 4 kilómetros 85 ya una vuelta muy buena vamos a completar los 100 llegando aquí a pasca vengo montado en la agr el cambio es brutal en el sentido de que obviamente la bici que yo tengo como todos ya sabemos cuando es mi talla entonces ya al pasar a esta que es una talla l me siento mucho más cómodo en la bici entonces creo que ya vamos a cambiar mi bici no por esta pero si vamos a tratar de buscar un marco que sea nuestra medida muy bacana muy bacana la bici muy liviana muy cómoda vengo súper cómodo chicos nos vemos recuerden suscribirse en el canal seguirnos en instagram y hay pendientes de todo lo que estamos haciendo creo que feliz navidad para todos nos vemos chao 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 ah